Otra jornada con problemas para Sergio Pérez. Si ayer tenía la culpa Red Bull por culpa de no configurar bien el coche y problemas de frenos, esta imagen es la que está dando la vuelta al mundo, la que ha paralizado la Fórmula 1 de nuevo, utilizando una nueva bandera roja. Checo Pérez pasa por encima del piano de la curva 11. Checo Pérez, el dorsal número 11, fijaros qué casualidad, pues justamente por esa curva vuelve a saltar. No sé si es la alcantarilla, que es lo que salta ahí, y de golpe bandera roja. Pero no solo eso, perdiendo tiempo para Checo, que Red Bull no lo ha tenido muy en cuenta, sino porque ya está Verstappen a esta hora, en este momento ya está Verstappen, sino que Checo Pérez, aparte de perder tiempo, también ha dañado el suelo con esta imagen tan lamentable que tenemos que decir del circuito de Bahrein, algo que no pasaba cuando las pruebas, por ejemplo, se hacían en circuitos más normales, como el Gran Premio de Barcelona. Bienvenidas por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube, y nos vamos con el resumen, con análisis a fotogramas, como podéis ver, de todo lo que ha sucedido en la jornada de hoy. Un Checo Pérez, que hoy no ha sido tan superior, probablemente pueda tener el suelo dañado, en una jornada en la que los Ferrari vuelven a demostrar lo potentes que son, y Checo ha podido rodar bastante, aunque con el coche aparentemente dañado, ha mostrado ritmos de carrera no tan competitivos como en el día de ayer. Obviamente, por la mañana no se rueda a los mismos tiempos que por la tarde, pero sí que Checo ha rodado más rápido que sus rivales. El Mercedes se ha destapado un poco, vamos a ver todos los tiempos, y está en la imagen que por ahí podéis ver cómo sale volando. Fijaros, Checo pasa por encima, y justo en ese momento sale volando la alcantarilla. Fijaros, algo muy parecido a lo que le pasó a Carlos Sainz, y cuidado que esto es peligroso, ya sabemos que el coche Sainz hizo un boquete, y el coche de Checo también ha sido perjudicado, perdón. Y lo vamos a ver en esta imagen, por ejemplo, donde vemos todos los mecánicos trabajando en el borde Checo, o por ejemplo en esta que es más detallada, donde podemos ver un mecánico abajo infiltrado, tocando el suelo, que lastimosamente se ha dañado. Hoy no ha sido culpa de Red Bull, aunque sí que analizaremos en otros vídeos la culpa que tiene Red Bull de que Checo Pérez no haya podido rodar tan bien. Bueno, ya lo veremos. Pero ahora nos toca centrarnos, ¿no? Y centrarnos en lo que es la jornada de hoy, qué ha significado, cómo ha ido para, por ejemplo, Aston Martin, que Fernando Alonso ya ha sustituido a Stroll, se han dado prisa también. Y fijaros cómo la jornada comenzaba con un Ferrari, con ruedas rojas, con muchas ganas Sainz de salir a hacerlo bien. Fijaros qué rápido se ha puesto en la cabeza de la tabla, con un tiempo de 1'31'2. Un tiempo que no es suficientemente rápido, como los tiempos de la tarde, los pilotos de la tarde, en este caso Leclerc, o Verstappen, o Alonso, salen beneficiados. Y fijaros, Norris, un Norris, un McLaren que no se ha podido ver mucho, ha tenido algunos problemas, y Norris aparentemente está teniendo una jornada donde ha tenido unos problemas que ahora no recuerdo bien, pero que le han dificultado y no ha podido rodar en toda la jornada. Al principio se ha colado ahí con un 32'1' a nueve décimas de Sainz. Y fijaros cómo Checo se ponía con 35'1'. Parecía que estaba haciendo ritmo de carrera, no se sabía bien bien qué estaba haciendo y de golpe Checo pasaba por encima lo que os he enseñado y toda la gente de nuevo trabajando para tapar esa alcantarilla. Vamos a ver cosas muy interesantes en esta jornada de hoy. Ahí vemos a Lambiase con que rostro serio, con... Se han visto a los ingenieros, Huckbeard, parece que está tomando un poco las riendas. Esperemos que sea así. Se ha filtrado en las últimas horas que la información de Verstappen ha pasado a Checo. Esperemos que también sea así. Si Checo hoy no ha hecho tantos buenos tiempos, se puede deber fácilmente a lo que ha pasado en el fondo plano. Y vemos que sí que ha hecho tiempos buenos. Ahora lo vamos a ver. Hoy se ha destapado un poco más Ferrari. Aquí vemos, por ejemplo, los detalles aerodinámicos. En este caso, el Visa Alpha Cache, Alpha Tauri, como le quieras llamar, pues ha hecho un buen rendimiento en este invierno y ha hecho un coche que junto al stake pueden hacer cosas muy interesantes. Seguimos avanzando y de golpe te decían que se iba a resumir a continuar media hora más tarde. Por lo tanto, ahí estábamos perdiendo casi una hora. Ya os digo todo esto, quiero analizarlo mucho mejor porque ha sido mucho tiempo el que se ha perdido entre las dos sesiones y cabe la pena analizarlo. Fijaros aquí que a 7.22 del final salían los pilotos en su Outlap, aún no habían podido apenas rodar y veíamos como Hamilton se ponía en tercera posición, 32.9. Parecía que comenzaba a intentar despertar el Mercedes. Vais a ver que los tiempos por vuelta son competitivos, pero parece que han ido un poco a la contra. En jornadas anteriores los Red Bulls marcaban 34, 35, 33, incluso Checo llegó a marcar. En esta jornada parece que han ido más descargados van a contratiempo. Y vemos como Checo rápidamente ensayaba las vueltas rápidas y se ponía a medio segundo de Carlos Sainz. No lo podía superar. Un dato curioso, a mí por ejemplo pensaba que sí, que en igualdad de condiciones le iba a superar, pero no sabemos ni cargas de gasolina, etc. Etcétera, etc. Checo ya dijo que los tiempos no eran importantes, el suelo, y fijaros cómo estaba el pit de Wall, ¿cómo se llama esto? Es que ahora no lo recuerdo. De Red Bull, ¿vale? Fijaros, el cachirulo que está en los boxes donde está el team principal y todo, estaba vacío, ya estaban en la pista. Que han dejado a Checo vacío, sin telemetría, haciendo vueltas rápidas, un auténtico caos y un auténtico desastre en la parte del box de Checo Pérez, cosas que pasan como los problemas de ayer al principio que en el box de Verstappen obviamente no pasan y cuando hagamos análisis de todos los test os vais a dar cuenta cómo Checo Pérez ha salido muy perjudicado en estas jornadas. Detalle, confirmado, Hugbeard, la plaquita, ¿vale? Otro detalle, no hay plaquita por aquí, no llego a ver, de Christian Horner, ¿vale? ¿Se ha visto a Christian Horner, Alberto, la telenovela, etcétera, etcétera, ¿cómo va? Ahora lo vais a ver. Seguimos y vemos como Stroll, ¿vale? Se va, iba marcando sus vueltas, un Lance Stroll que realmente le ha costado mucho pillar el ritmo, creo que este monoplaza se le da mucho peor incluso que el antiguo Aston Martin, un Stroll que ya habéis ha rodado en 1.32.6, marcando una vuelta poniéndose cuarto a 1.1, luego ha dado unos destellos de calidad que los vamos a analizar y cada uno tiene que interpretar, ¿no? Porque hay un baremos, fijaros, aquí también ha habido un poco de controversia entre Hamilton y Checo, Hamilton iba en vuelta rápida, Checo estaba ahí, no se ha apartado, Hamilton, pues no escuchamos radios, no sabemos si se ha quejado, probablemente seguro que sí, pero no pasa nada y bastante te portaste tú mal el año pasado. Seguimos y vemos como comienzan a rodar, ¿no? Checo, 31.647, mejora el tiempo y se coloca un poquito más cerca de Carlos Sainz con cinco vueltas de neumático, por lo tanto, la primera no es para tener en cuenta que fuera muy rápido, 35.3 marca Lando Norris, probando con poca gasolina quizá rimo de carrera y veíamos también Stroh ahí intentando hacer vueltas rápidas, curioso, o con un 34.4 que luego se ha ido muy para arriba el tiempo, pero fijaros el stake que siempre está en torno a esos 36, a mí este stake me está comenzando a asustar de lo bien que puede ir, no para colarse entre los grandes. Fijaros, Pérez, sector de medio, el más revirado, donde estamos teniendo más problemas con este coche de 2024 al parecer, ¿no? O donde menos aprieta Pérez, aún tenemos que ver cosas interesantes, pero por ejemplo no hemos visto a Pérez con el neumático blando, eso a mí no me ha gustado nada. 39.2, 39.4, hay dos decimitas, un poquito menos, 190, 180 que pierde. Fijaros que en el primero también pierde un poco y en el segundo también pierde un poco pero menos, ligeramente, es decir, la diferencia que está perdiendo básicamente es en el sector de medio, en el sector más revirado. Carlos Sainz que ha ido a tope, aquí podéis ver una imagen que lo demuestra, cómo bloquea las ruedas Carlos. El primer intento de Mercedes con Rojas se sale de la pista, ¿vale? La pista está aquí, ¿vale? Del piano para allá se ha salido, ha hecho el primer intento y en el segundo se ha puesto tercero. No ha podido superar ni a Checo Pérez pero ya os digo, luego con neumático medio Hamilton estaba haciendo mejores parciales. Los Mercedes les encanta engañar un montón. Fijaros, Checo, 31.6, 8.7, el detalle, 31.6, 4.7, la vuelta rápida. Seguía probando, aunque haga la misma décima no es la misma vuelta. Y vemos ahí como Hamilton, 33.6, con 4 vueltas de neumático blando, pues él sabrá lo que estaba probando ahí, el inicio de carrera, pues a saber que estaba probando. Y seguimos con la evolución donde vemos un stroll que fijaros que con medias se coloca una décima por detrás de Hamilton con las blandas y marcando un primer sector lila. Luego ya se ve como claramente viene de verdes lilas, verdes lilas, superando todo y luego frena. Se nota un montón que frena. Eso le sale en el display del dashboard del volante, le sale más 3, más 4, le habrá salido algo bestia, se habrá asustado de lo que estaba mejorando y ahí ha frenado. Eso me gusta de Last of the Martins. Cuando ves estas cosas te puede motivar a que Alonso pueda hacer buenas actuaciones. Estaba mirando porque Alonso ya está en pista. Fijaros aquí, Paul Monaghan, bien pendiente de todo lo que estaba sucediendo en torno a Checo Pérez y al RB20. 38.4, vamos a ver muchos 38 en esta jornada en ritmo de carrera que ahora es lo que vamos a ir viendo evolucionar y fijaros como Checo se mantenía en lockpitch y Stroll estaba probando diferentes vueltas, 32.6, eso es una vuelta con neumático un poco más gastado, significa que ha apretado en la otra bastante, por eso había hecho el sector lila, luego había frenado y Checo Pérez de golpe otra vez se colocaba segundo a dos décimas en detalle frenando en el último ya os digo dice board, display, me sale que mejor o freno un poco, estaba jugando con eso, Checo no ha querido ponerse en primera posición y aquí vemos a nuestro amiguito Hugbeard así analizando todo lo que pasa y lo que hace Checo, un Checo que después ha hecho otro medio intento, 32.2, le ha salido o no ha salido muy bien y Hamilton, veis, ya veis aquí algo 36.0, son tiempos bastante bajos, con poca gasolina, pero esto pese a ser por la mañana y ser un buen tiempo Checo Pérez ha llegado a rodar en 33 en el día de ayer por lo tanto sí que es verdad que comienza a despertar este Mercedes pero un Mercedes que despierta flojo diría yo fijaros como rápidamente los tiempos se van para arriba con un 37.3 haciendo uso de la degradación algún fallo porque luego la siguiente vuelta fue 36.8 pero ya veis como los tiempos alcanzan para arriba mucho más que lo que analizamos de Checo Pérez que puede ser su gran hazaña para conseguir el campeonato del mundo en este año mírate el último vídeo de Sport Maniático donde analizamos toda la telemetría de Checo donde aparece algo extraño que no aparece en 2023 comparado con Mark Verstappen no digo más y mírate lo que está en el último vídeo seguimos seguimos porque Sainz también se había afianzado a los 38 ya veis tercera vuelta 38.2 38 bajos en cambio vemos un Checo que parece aparentemente con la carga similar de gasolina 38.0 rodando más rápido que el Ferrari y fijaros como Carlos Sainz 39.4 con 10 vueltas Pérez en ese momento tenía 4 38.2 se va ya a más de 39 degradación también alta del Ferrari por lo que vemos con el neumático medio y vemos como se van dando las vueltas se van sucediendo y 38.2 Checo se mantiene en los 38 con 10 vueltas aún se mantiene en los 38 medios como podéis ver aquí y fijaros como con 8 vueltas también 38.7 que yo había cometido un pequeño error ya os digo el coche un poco inestable yo creo que por el fondo plano tiene pinta no vamos a decir que revoltar porque es que justamente se ha llevado una alcantarilla que le hizo un boquete así al coche de Sainz en Las Vegas o sea eso ha tenido que afectar porque es el 70% de la carga aerodinámica del coche 38.1 otra vez intentaba otro Sting Carlos Sainz 36.3 afianzándose a 36 Hamilton y veíamos aquí el coche de Che Copper pese a que avanzaba en la sesión seguían comprobando todos los detalles del coche porque el coche parecía aparentemente dañado y aquí veíamos que aparecía nada más y nada menos que Adrian Newey un Adrian Newey que ha estado en el box no va vestido de Red Bull al igual que Christian Horner en la jornada de hoy y aquí podemos ver por ejemplo como a la gente que le gusta cotillar estas cosas aquí interesantes para entender analizar el futuro de Red Bull hacia donde va pues vemos aquí como Checo habla, dialoga con Adrian Newey parece bastante presente a día de hoy en todo lo que es la esfera del hemisferio Red Bull no tiene por qué peligrar aunque lo veamos sin uniforme que se pueda ir de Red Bull no es así el caso Christian Horner ya sabéis que se debe decidir en pocos días veremos al final qué pasa con la telenovela yo voy a enseñar lo que se ve y no voy a decir nada más y fijaros como quien sabe sabe mi opinión y fijaros como seguían trabajando un caos en el coche en el suelo de Pérez también hay muchas manos metidas en el monoplaza caótico diría yo después de lo que se ha vivido con la alcantarilla de Checo el coche de Checo tenía problemas unos problemas que han derivado en perder tiempo en perder vueltas en una eficiencia menor del coche etcétera obviamente Mar Verstappen no va a salir con este coche aquí vemos el mecánico como no paraba de ver intentar solucionar los agujeros que se habrían dado y pues eso Adrian Newey se lo tomaba así se lo miraba de esta forma un Adrian Newey que realmente estaba más de observador yo creo que de otra cosa pero es que Adrian Newey nunca está con un papel más predominante como si lo suele estar por ejemplo Christian Horner ¿no? Estaba mirando aquí a ver si había salido ya por ejemplo Verstappen que sí que ha salido ya se ha marcado un 32-2 ¿vale? que 32-2 aquí lo situaría en la sexta posición ¿vale? esto lo veremos en el resumen de la tarde estamos haciendo el resumen de la mañana cuando han cambiado a los pilotos ya os digo ya está Verstappen Verstappen en la pista y seguimos con el análisis ¿no? 38-0 de Hamilton que subía los tiempos alta degradación otra vez mostrando 38 saltos bastante ya Sainz en la vuelta número 7 podemos ver como el Red Bull degrada bastante menos que los otros coches eso sí que es bastante evidente y aquí vemos el mecánico que en teoría se había marchado de Red Bull ¿no? no sé si lo soñé el año pasado con tanta Fórmula 1 pero era el mecánico que si estaba en el borde de Verstappen que si estaba en el borde de Checo este mecánico de Verstappen este mecánico de Checo pues se le vio en el box de Verstappen y hoy se le ha visto en el box de Checo Pérez aquí lo podemos ver hoy no iba vestido de Red Bull hoy iba vestido de calle y podemos ver como estaba ahí siempre pendiente pues de los ordenadores ese hookbird pues con el ingeniero de Checo mandando entendiendo los datos bueno vemos a ver cómo se acaba la resolución por lo pronto lo que sí que se entiende y es oficial es que Red Bull le deja vía libre para acampar a sus anchas por el box y él lo hace ¿no? antes de porque hay una resolución pendiente ¿no? no hay una confirmación ni de que se vaya ni de que siga entonces por lo tanto entre medias de ese periodo que no se sabe qué va a pasar con Christian Horner pues han dicho Christian Horner ahí a tus anchas haz lo que quieras y Christian Horner pues un día aparece vestido un día aparece no vestido un día aparenta que está haciendo cosas otro día mira el móvil pues eso es lo que está sucediendo hasta el momento ¿no? las otras actualizaciones lo tenéis en otros vídeos 38 saltos otra vez se marcaba Carlos Sainz también Stroll con el neumático que en teoría degrada menos fijaros que de 38 altos bajaba 38.6 muy inestable los ritmos de Stroll y veíamos también por ejemplo aquí las vueltas ¿no? que esto será un dato clave 38 vueltas había dado Pérez en comparación a Sainz poquita Sainz 55 Hamilton 42 y veíamos por ejemplo como Norris pobrecito se había quedado el Landon Owens sin rodar mucho 20 vueltecitas solo ha podido rodar el piloto de McLaren fijaros que luego cuando cuando han hecho el cambio de turno Piastri ha salido en un momento y seguimos viendo por qué Carlos se iba a los 39 alguna vuelta mala 38 bajos hacia Pérez ya os digo en las primeras vueltas del Sting 37.1 Hamilton con menos vueltas de gasolina era evidente 37.9 aún así parecía que Pérez podía casi equilibrar hasta los cronos por lo tanto un Red Bull que parece bastante evidentemente más potente en esta fase de la jornada Checo se ha mostrado mucho más competitivo fijaros como ha bajado los cronos 38.2 ya no son 38 tan altos fijaros en la vuelta número 9 38.6 repitiendo ahí el único en pista Jukbir estudiando ingeniería a ver si se saca la carrera y pues vemos aquí Checo Pérez 38.6 que con 10 vueltas de neumáticos aún se mantenían los 38.5 por lo tanto dos Stings muy parecidos de Checo donde se ha mantenido en ese ritmo veremos si Verstappen también hace Stings parecidos y en qué ritmo puede rodar aquí vemos Jukbir que estaba pidiendo los apuntes del examen de mañana a su compañero porque no se había entendido mucho de lo que estaba hablando estaba ahí con el walkie-talkie y de golpe pues vemos el ingeniero otra vez el ingeniero que se vuelve a tumbar pero en esta ocasión tengo que decir que después de esto el ingeniero sale y hace así por lo tanto en teoría el coche está bien no lo he pillado pero lo puedo decir con la parte de arriba superior también trabajando en el coche de Checo y pues aquí ya nos tenemos que ir a la segunda parte de lo que es el resumen todos trabajando en el coche de Checo fijaros 37.9 de Carlos Sainz marcando un buen tiempo mejorando la configuración de ese Ferrari va avanzando haciendo mejores tiempos luego ya 38.5 con 7 vueltas un poco más de degradación 36.7 de Pérez una vuelta un poquito más competitiva pero luego se ha metido a box no ha sido un steam como podéis ver ahí 38.3 que permanecía de Carlos Sainz que se acercaba a los tiempos de Pérez en su último steam y de golpe ya preparaban todo para Leclerc Piastri salía por Norris y estamos en eso la sesión ha finalizado así con Checo Pérez en segunda posición hemos visto a un Piastri que rápidamente ha marcado tiempos de 39.2 haciendo comprobaciones de ritmo de carrera un Fernando Alonso que le ha encapado le ha encapado motor que me he fijado ahí vemos a Charles Leclerc y como sabemos que Checo Pérez se ha sido cambiado por Verstappen pues porque el Instagram de Red Bull que está muy interesante atento a darle a las notificaciones ha avisado rápidamente del cambio a Checo esto es justo esto no es justo Alberto Checo merecía estar más tiempo Checo no merecía estar más tiempo pues eso lo tenemos que analizar de otra manera ya a priori ya os digo que es un sabotaje de libro porque Verstappen ha tenido preferencias también es la mala suerte que ha tenido Checo de que en sus sesiones pasara todo eso bueno mala suerte y que ha pasado por encima como un torpedo y se ha cargado la alcantarilla a él pero bueno lo analizaremos no os preocupéis como muchas más cosas interesantes que me guardo en el tintero para que veáis en futuros vídeos que se vienen fuertes ahora me voy a poner a mirar que pasa en la sesión 3 que esta ya veo eh Verstappen marcando tiempos y que más podemos enseñar pues algo que me quiero enseñar y acabamos con esto fijaros la parte aquí como flexa esta parte de aquí como flexa el McLaren fijaros que bien funciona cuando llega a la curva vale como se pone arriba y como se aplana para ofrecer menos resistencia al aire cuando llega a la recta luego llegará otra vez a la curva y fijaros como se abre tal cual si fuera un lagarto lo hace excelentemente bien a la altura incluso del coche de Red Bull fijaros habéis visto como abre ahí el apéndice así muchísimo increíble eso te da una estabilidad tremenda esto fue una de las cosas que el equipo Aston Martin de forma pues no sé como decirlo de forma incógnita ¿no? oculta por parte de la FIA de golpe en el alerón ese flexaba muy bien luego ya no flexaba en Silverstone algo pasó ahí que no nos han contado algún día nos lo contará Fernando Alonso en el libro de sus memorias y pues esa es la condición ¿no? la condición es tener un coche competitivo que actúe bien en todas las áreas aerodinámicamente parece que McLaren puede conseguirlo parece que Red Bull lo ha conseguido Red Bull que con Checo Pérez tiene muchos más problemas en este inicio de temporada como habéis podido comprobar un Checo Pérez que no obstante sigue marcando tiempos muy competitivos y esperanzadores para poder dar caza a Verstappen y marcarnos un Nico Rosberg con Chico Pérez